Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Zerendas y estamos en Alien Isolation Juegazo que tenía muchas ganas de captar y del que se sabe poco, se sabe poco Tengo ganas de ver como va este juego, tiene pinta de ser el nuevo Outlast, tiene pinta, tiene pinta Vamos a ver, como podéis ver, todo está en ultra, en el máximo, en todo está perfectísimo Simplemente para darle al play, vamos a ello Sega Presents Transcentry Fox Informe final de la nave comercial Nostromo Nostromo Informa a la suboficial de vuelo Nostromamo un chupilo A ver Kane Lambert Lambert era un científico Parker es Spiderman Bred no sé quién es Ash Ash es el de Pokémon Y el Capitán Dallas Y Capitán Dallas, tío, Dallas, joder, todo el mundo conoce a Dallas Están todos muertos, el ébola, el ébola que es muy malo La nave y el cargamento han sido destruidos Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme Jeff Pampolla Ha informado Ripley Última superviviente de la Nostromo Ripley, la jodiste Fin del informe Alian Isolation La vamos a pasar guay Qué ganas tengo, qué ganas ¡Qué ganas! Eh, yo soy Ripley Ojo Bueno, gritos Te relajas, eh Y me la pela, eh Ah, mi mamá Soy Ripley Junior Mini, mini Ripley Estoy más buena que mi mamá, obviamente Una nave comercial La Nisidora Ha recuperado lo que creemos Es la unidad de registro de vuelo De la Nostromo Nostromo Ojo, ojo Z-Reticuli Z-Reticuli Qué guapo Mira el sudor y los reflejos Qué pasada, tío Guau Está hecho del carajo Y la luz y todo Material privado Así que la compañía Está interesada en obtenerla Lo antes posible Ok, ok Sebastopol es un depósito De suministros de la región Es un puerto franco gestionado Sé lo que es Sebastopol De toda la vida Está todo listo Hay una nave comercial La Torrens Que sale hacia allí en dos días Vamos a trasladarnos Vamos Vamos, vamos Yo y otro ejecutivo ¿Y tú? Si quieres Habrá que ir Mi mamá Habrá que ir a por ella Toma, un vaso de agua Para ti Me lo he echado yo Pero te lo doy a ti Cuando este encargo Llegó a mi mesa Leí el historial del caso Estáis todos sudados Asquerosos Poner el aire acondicionado Algo Sé por qué Estás trabajando En la región En la que desapareció Hombre Es mi mamá ¿Sabes? Tendré que trabajar La sigues buscando ¿No es así? Es lo suyo, ¿no? Buscar a mi mamá Es la parecida Me han permitido Ofrecerte un sitio En la Torrens Si decides acompañarnos La Torrens Eso se descarga Cosas Así puedas Pasar La Torrens Es una piratilla Qué malo Ok Prosigamos Corramos el estúpido velo Vale, vale Empieza bien Oh Es como Halo 1 Más o menos Solo que soy una mujer No tengo Uy Tengo braguitas Braguitas Eh A tomar por culo Los zapatos Voy descalzo Porque puedo Esto qué es Libro Revistas porno Porno o revistas Cigarretes Ok, ok Tengo que Hacer qué Es esto Conectarse Ok Meto ahí El pendrive Welcome A Ripley Soy A Ripley Vale Explora Torrens Vale Esto Esto es una Carita feliz Carita feliz Vale Puertas verdes Se pueden Creo que no hace falta Ser muy listo Para saber Que Las luces Ver Piezas Piezas Qué puñetas Es esto Piezas Por qué Ah Ya me he cargado Algo Vamos a dejarlo Como estaba Esto qué es Cambiarse ropa Mejor Ok, a ver Que yo por mí Me iban bragas Sabes Pero No es de recibo Esto qué es Ah, mira Voy en botas Y esto es Ah, muy bien La ducha Me ducho con ropa Sí Soy así De inteligente Vale Dejadme en paz Más cosas Más cosas Ah Ah Ah, qué chulo Se guarda en un teléfono Eso es Eh, sí Claro Si eres sobre escribir El auto guardado Pues hombre, sí Por qué no Ok, terminal de acceso ¿Qué tienes para mí? ¿Qué es esto? El Emberlink Ah, tengo un amigo Para la nave Todo lo que sepa Tiene Ebre Repetá Ede Da Weyland Yutani Paga bien Menos mal Paga bien Weyland Yutani Progreso y Eh, he visto esto aquí Así Piezas, piezas, piezas Y cosas Y cosas Y cosas Y más piezas Y más cosas Y voy a robar Toda la nave Que os jodan Me voy de aquí ¿Qué es esto? Tengo Oh Tengo un mapitar Guay, guay, guay Oh Que traje más chulo Quiero uno Quiero ponerme Traje De ciberespacio Espacial Espacioso Con muchas cosas encima Esto no tiene nada aquí Ok Proxigamos Hola ¿Tú quién eres? Tú eres Samuels Hola Samuels ¿Qué tal? No, es una sombra Yo también voy a inspeccionar Esta nave está bien cuidada Si te fijas Es un modelo muy parecido La Nostromo Sí La Nostromo La CM Un patrón posterior Casi las mismas especificaciones He hecho labores de ingeniería En naves como esta Soy la polla Soy así de lista Se ha levantado Taylor No está acostumbrada a viajar Mira los reflejos Son la polla Hasta los que no son cinemáticas Es que el reflejo es genial Pero un momento Samuels Ven Que te estoy mirando con alevosía Mira el reflejo de la luz Es perfecto Tío Muere un montón Está hecho del carajo el juego Ok Ahora me van a disparar o algo Me voy a salir una pizza O algo por aquí ¡Eh! ¡Qué susto! ¿Qué es esto? Es como una tumba O algo Da igual No sé Me lo he inventado Dejarme en paz Me voy de aquí Ok Más cosas Más cosas Más cosas Oh Dios mío No hay cajas arriba No puedo pasar No pasa nada Coño Joder Empezamos bien ¿Sabéis? Madre mía Una mierda De 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 luce Si ya estoy Ya me han asustado Cuando salga el bicho Me voy a cagar ¿Qué pasa, Taylor? ¿Qué pasa, Taylor? ¿Qué pasa? Bien, ¿no? Estoy que me muero No sé cómo hacéis Para soportar el hipersueño Come Eat Casi nunca viajo tan lejos La mayoría de ejecutivos No viajamos más allá De la máquina del café Me sorprende que Weyland Yutani Mande a gente del departamento legal La pérdida de la Nostromo Y su cargamento Fue un varapalo Para la compañía Un varapalo Ojo al palabra Barapalo Buen palabra Eres un poco repelente Te puedes ir a morir pronto Que no tengo ganas de aguantarte ¿Esto qué es? Personal Eh, esto es lo del Nostromo Coño No es con el Chao para atrás Es con la Q Ah, esto somos nosotros Mola, 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 mola Bien Son datos innecesarios Pero está bien ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que ir a algún sitio? ¿Qué te pasa Tú, Taylor? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Es un poco fea Y un poco repelente Yo, la verdad Yo No me caes mal Pero espero que te mueras pronto Espero que hayáis tenido Un viaje tranquilo A ver, Samuel ¿Qué pasa? La clase M es la clase mierda ¿Tú que eres la capitana? ¿Tú que eres la jefasa? Sebastopol Sebastopol Acabemos una vez Yo quiero contactar también Contáctame ¿Cómo vamos? ISMG cargado y calibrado Vector de aproximación ¿Quién hay ahí? ¿Qué hablas? Conéctame para saludarles Yo quiero saludar Capitana ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? ¿Qué informe? ¿Qué informe? Yo soy ingeniero No soy ejecutivo De estos rancios Como vosotros ¿Qué informe preliminar? ¿Qué te pasa a ti? Dame mi informe preliminar Tú te sientas ya Y no, eres una perranca Samuels Quita el medio, tío No puedo pasar Muy bien, Samuels Muy bien Es espacio Es negro Con putos blancos Ya, ya Claro, te has dado cuenta Y te vas, ¿no? Es que hay que Lo tienes que tener ya super visto Hay que ser tonto Mira, ahí hay más espacio Es lo mismo Pero en el otro lado Imbécil La tela ¿Qué? ¡Eh! ¡Infórmame! Son la polla las cinemáticas ¿Podemos verla ya? Pon los monitores Pon los monitores Anda, deja el Tetris ya Y pon los monitores Joder, pues Ya tenéis vista, cabrones Parece que la zona De atraque Está dañada Ahí con la Torrens No puedo aterrizar A ver, vale por una mierda ¿Eh? A ver, vale por una mierda Procedente de Sinclair Número de registro MSV 7760 Llamando a control De tráfico De Sebastopol Llevamos a tres pasajeros En una misión De Weyland-Yutani Ustedes poseen La unidad de registro De vuelo De la Nostromo Solicitamos permiso Para transferir A los pasajeros A puerto Chaja de auxilio, tío Salió a la parda ya Y la traca Madre mía Sebastopol Oh, mi traje No, ponla en el mío Más te vale No, voy a ir a volar Tranquila Vámonos Hostia, tío Cállate ya No me pongas nervioso No va a pasar de nada Si haces lo que te digo Taylor, Taylor, Taylor Qué guapa Están las cinemáticas De verdad Qué flipada de juego Despresurizante Despresurízame Despresurízame Sí, Samuel Que llevas la radio Tío, como te vayas Te casco Qué chulo, tío Qué guay ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Rippy ¿Qué te pasa? Puta madre Qué oportuno, macho Uh, uh Que se muera Taylor Que se muera Taylor Hostia Adiós Au Esos se han perdido por el espacio Ya, creo No, me da que no me van a responder Y la radio Tiene Samuels La cagamos La cagamos Guau Qué hostia, tú Qué tensión Colega Sus consejillos Están bien Antes me ha dicho algo De que hay supervivientes También A lo mejor nos encontramos gente Por el camino Eso tiene que estar guapo Y algo de que hay armas También No sé exactamente Cómo mirar el juego Es que no No se ha dicho mucho tampoco De este juego Es un misterio Tiene pinta de estar guapísimo Ojo, ojo, ojo Madre mía Con este traje Parezco un Big Daddy, tío A ver Estoy en la mierda, tú ¡Oh! Cambiarte, sí Porque como ir con esto Es un poco coñazo, eh Busca ayuda A ver qué podemos hacer Ok ¿Por aquí? Sí ¡Hostia! Ah, bueno Por lo menos hay luz ¿Tenéis que se avance? Vale, vale Vale, bien Puedo correr Eso está bien Eh, sí Guardamos Oh, oh, oh Qué chungo, tú ¡Ah, mierda! No me voy Hasta luego La, 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 la Yo paso de todo No, por aquí ni si Ah, por aquí sí Madre mía Tiene que pasar todo Justo cuando vengo yo, tío O sea, es que tengo la negra ¿O qué? Hostia ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! Hostia, qué guapo Está el fuego, tú Mola mucho Vale, ahora dónde voy Guay ¡Qué chulo! ¡Buah, buah, buah! Verás la que se puede liar En los conductos estos Más adelante Lo vamos a flipar Ya se va la Lux Necesito un ojete de salida Este Ojete de salida Estoy tosiendo Me estoy poniendo malo Ajá Sebastopol Sebastopol Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada A ver Compuesto B Muy bien Compuesto B ¿Qué hay aquí? Sebastolink Carpeta dañada Carpeta dañada Compartida Desmantelamiento Tata 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 Desmantelamiento Y quieren poca gente Vale, aquí estaba Coño Aquí estaba liando la traca Ya antes Aquí seguro que hubo algo Que la liaron Y se fue toda la mierda Siempre pasa igual ¡Ay! ¡Au! ¡Auch! ¡A! ¡A! ¡Au! ¡Buah! Que el toña me da Me quita un cuarto vida Tú ¡Hostia! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Joder! ¡Joder! Eso digo yo ¡Oh! ¡Venga! ¡Para mí! Esto servirá Y usa mouse Para... ¡Wow! ¡El inventario es enorme! ¡Oh! Y si quiero Pulsa R para activar No, no quiero activarlo No se ve bien Joder Tampoco hace falta ¿Cómo guardo el...? ¿Cómo guardo el...? ¿Quiero guardar...? No, no puedo Pues da igual Me voy con la vengala en la mano Y si hace falta Le meto un palazo a alguien Y a Agur ¿Qué es esto? Alguien Que conoces Alguien conocía Trabajando aquí Yo Aquí hay pintajos Esto suena a que alguien La lioparda Aquí no hay una chusta Ah, sí Se puede ir por aquí Tira para allá ¡Qué tenso tú! ¡Oh! ¿Qué pasa? Cago en la... ¡Deja de mover! ¡Sí! Yo no quiero ir aquí Tengo miedo ¡Oh! ¡Una cosa! Paz compuesto Componente adhesivo Componente de recarga Bien, bien, bien Ok Pues tírale Para adelante Brother Me ha parecido ver antes Sí, aquí Míralo ¡Yepa! Por aquí Ya está Aquí El... El... Spaceismo ¿Sabes? Con las... Oh, piezas Mola Mola ¡15 piezas! Piezas que son chatarra A fin de cuentas Tira para arriba Brother Ok Nada, espira Me van a llamar el cara Pieza, tú A ver Cállate Más piezas Piezas, piezas, piezas Hola ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Hola, la, la, la Aquí más Esto no funciona Una bengala Asustará a los bichos O algo también O... No sé No sé Hola Estos terminales Pero es que aquí no funciona nada Para actualizar tu mapa A ver Voy a guardar la partida O sea, no hay energía en toda la nave Pero por lo menos Las estaciones de guardados Sí funcionan Eso está bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Eh Vasca Más Enciéndete Power Eso es Y se hizo la luz Bien, por lo menos Tenemos luz Sí, ¿no? Sí No, tampoco es que haya mucha luz A ver Por lo menos se ha encendido esto ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos ahí? Se va esto link personal La, 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 la Oh, código Códigos, códigos, códigos Códigos, códigos, códigos Códigos Menos mal que siempre tengo Bolígrafo y papel Para apuntar mis cosas Vale, y esto es el código de... Una taquilla Ok Código taquilla Código de taquilla Oh yeah 0-3-4-0 Compartida Sexson se despide Eh, algo de androides ¿Lol, hay androides también? Apagadlo todo No me suena bien eso, eh Sistemas Restableza la corriente Oh yeah Que se haga la luz Ahora sí Ah, que... Perfecto ¡Eh! ¿Qué dices? Eh, brothers 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 Hijos putas Brothers Oh mira, un cajón por lo menos Componente ha sido compuesto B Tengo una bengala ¿Y aquí qué hay? Ah, por aquí he venido Pues nada ¿Eso es una luz verde? Sí, es una luz verde Herramientas Componente ha sido Vale No sé para qué serán Pero voy a cogerlo todo Porque luego seguro que me hará falta Ay, qué tensión ¿Qué tenemos aquí? Ah, fuck Se lió la tráquea Oh Que me electrocuto, tú No me ha dado ni cuenta Casi me como El cable Que picor de rapia Siempre que estoy nervioso Algo no os habéis fijado Pero en todos los vídeos que grabo Cuando son de miedo Por el estilo Siempre me pica la nariz Siempre que estoy nervioso ¿Qué demonios le ha ocurrido aquí? ¿Nervosio? ¿Qué demonios le ha ocurrido aquí? No sé Símbolos chinos Chin-chan Chin-chan, chin-chan, chin-chan Eh, eh No entiendo ¿Por qué hay tanto...? Help Fuck you Apolo Esto, ¿esto qué es? Puerta cerrada Ahí hay algo que quiero coger Esto hace un soldador iónico Vete a la mierda Soldador iónico Ni soldador Vaginal Vamos a seguir mirando por aquí A ver qué hay El piso abajo Y luego Vamos al de arriba Mejor ir piso por piso No parece que haya nada No hay ni un solo muerto Todavía no me he encontrado Ni un muerto Y mira que la Todo tiene pinta de ser tela de grandes ¿Se escaparon todos o...? O no sé Pero vamos Si no hay noticias de Sebastopol Tampoco pudo escapar mucha gente Ok, un catalejo ¡Wow! ¡Qué chulo tú! La Torrens Mira qué guay las luces Me encanta esto, me está encantando ¡Aquí! ¡Mírame! No quiero hacer señales con la bengala Porque seguro que no me lo pongo una mierda Y la gasto ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? No mola ¡Torrens! ¡Señora Torrens! ¡Oh, fuck! No, me da que vamos Estamos jodidos Ok Algo por aquí Algo por allá ¿Esto qué es? ¡Otra bengala! Bien, bien, bien Mola ¡Oh, power! Power in the ghetto Vamos, vamos, vamos Esto es bien, esto es bien Esto es muy bien Las luces puestas Siempre que sea posible Por favor Dale al play ¡Oh! ¡Nice! ¿Esto qué son? Son maquinitas Para jugar o algo, ¿no? Porque esto es lo de los discos Típico Channel Search Búscame un channel No me buscas una mierda, ¿no? ¡Dalea! Toma por culo ¡Eh! ¡Hostia! Ahí hay alguien Se ha abierto sola y ¿Qué coño? Y eso se está moviendo Eso es que ha pasado bien Y lo ha pegado Y se ha visto una sombra Mierda Reproductor Julia Jones Actualización diaria Tras numerosas peticiones El mariscal Wade Ha organizado una reunión Para tratar los rumores Que circulan por Sebastopol Sin embargo En lugar de dar respuestas claras Wade se ha mostrado evasivo Y en tan solo unos minutos Empezaron a lloverles objetos Tanto a él como a su equipo Alguien disparó un arma Concibió el pánico Y los que quedan de los suyos Nos están expulsando de la terminal Parece que nos hemos quedado solos Que hostia Que no es El alien es Que han liado aquí la traca En plan politiqueo Lo que faltaba Para el duro ya Que es personal Fueblo Si no hay toque Una persona Vale Por lo que se ve Es algo que estaba Sebastopol Se terminó Ahora de largarse O sea Esto estaba en la ruina Prácticamente ¿No? Oficina del mariscal Que bueno O sea Hay aquí Traca Traca Lian Traca ¿No? Vale Vamos a guardar la partida Llevo 20 minutos Largos Si Creo que vamos a cortar Este capítulo aquí Chicos y chicas Y creo que voy a subir Los dos seguidos Si os dista Si pilla buenos likes Este vídeo y demás Voy a subir dos seguidos Porque quiero entrar en acción También No quiero dejaros en espera Así que recordar Like y favoritos Es por Alien Isolation Tiene una pintaza Que te cagas el juego Vengo abajo en la descripción Mi Twitter y mi página de Facebook Para seguirme a diario Y ver todo tipo de juegos En especial de miedo Y de Idasdeo ya Y si compartís el vídeo Me hacéis un favor gigante Poco más Soy Celednas No voy a joder Míralo Está ahí al lado Tío Dios ¡Qué puta madre! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!